¡Hola amigos! Estamos en Unboxing Toy Convention y aquí está Hugo con nosotros. ¿Cómo estás Ricardo? Saludos a todos. Muy bien, pero para que no te sientas extraño, diré ¡Ah! ¡Estamos aquí! Y les vamos a presentar nuestra... ¡Ah! ¡Tenemos una SciShow! ¡Maravillosa SciShow! Aquí está. Estamos definiendo si es Wanda... Perdón, si es Janet o es Hope. Yo creo que es Janet, ¿no? En el territorio clásico sería Janet, de Wasp, de los personajes de Marvel. Es de los Vengadores propiamente. Así es. Y tenemos una magnífica escultura de SciShow que es de la colección Avengers Assemble. Así es Ricardo. Pues ahora tenemos esta que nos la prestaron nuestros amigos de IG Comics, que son ya ahora los patrocinadores oficiales. Como saben, estamos en el Museo Artois. Y ellos son nuestros patrocinadores. Y aquí tienen un stand donde pueden encontrar todas estas bellas piezas. No te voy a dar un piquetín esta avispa. Da miedo, da miedo, este... Da miedo acercársele. Sobre todo porque es una... Es una SciShow, pero además la base pesa. Sí, no sé si es. ¡Pesa! Entonces, bueno, abajo viene un número que es el... A ver. Sí, sí, ese es. Así, ya no tengo miedo de romperla. Entonces, tenemos aquí justamente que dice Avengers Assemble, Wasp, que es la avispa. Y esta es la pieza 175 de mil. Así es, de mil. Y como bien lo mencionas, sacaron a todos los personajes de Avengers, Iron Man, Hulk, Capitán América, etcétera, etcétera. Salud, ¿sabes ese de Hawkeye también? El de Hawkeye creo que no sé. ¡Eh! ¡No salió! ¡No salió él! Pero pues esto sacaron. Pero bueno, los importantes... Y sobre todo ahorita con... Sobre todo ahorita con la película de Ant-Man and the Wasp. Así es. Pues bueno, estos personajes que habían estado un poco olvidados, este... Pues están retomando público, ¿no? Así es. Y ahorita a mí lo que me gustaría hablar de la pieza es que vean todo el detalle. Es una pieza muy sencilla en sí, muy estética, pero tiene muchos detalles. Vean lo traslúcido de las alas. Aquí ahorita que volvamos a darle la vuelta, ven el mecanismo que tiene para... Como despliegue de las alas. Sí, porque Janet no es una mutante, es un traje que creó Hank Pym para que ella vuele. Entonces se ve lo mecánico. Vean el detalle del rostro. Sí, el rostro está... Le voy a poner pausa aquí a la vuelta. Para que vean los detalles del rostro, la pintura, el peto que lleva en todo su torso, que simula una avispa, está increíble. En las manos también están en color amarillo, lo cual se ve muy padre. La suela del tenis, por llamarlo así, también está espectacular. Y justamente estamos llegando a esta parte que mencionábamos del mecanismo de las alas. Ahí está el zoom in. Cuidadito con las alas, por ahí. Ahí está. Eso. Y está... Así como la ve no es nuestra, entonces cuidado. Tenemos que regresar. Sí, está nada más para que nuestros amigos vean la calidad que hay de piezas. Y Wasp, que ahorita está increíble y está muy en boga por la película que acaba de salir de Ant-Man. Así es. Y bueno, vamos a hacer otra actividad aquí, pero en este momento necesitamos que el servicio se lleve esto. A ver, checa del servicio, por favor. Por favor, tómela de abajo y con mucho cuidado llévesela. De abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Zapan las alas y la va a ser. ¡Jale! O sea, graciosa niña vaya para dejarla en un lugar seguro. Otro día de estos, ¿eh? ¡Otro día de estos! ¡Híjole! ¿Te acuerdas? Aguas con las alas, no se vayan a salir las alas. Nada más está paseando a la abispa, está dando el vuelo a la abispa. Mira, ya se fue. ¡No, allá! Se fue. Ya se va, se va, se fue. Bueno, pues vamos a seguir con el unboxing. Exactamente, porque tenemos unboxing. Tenemos primicia. El mejor unboxing, la primicia a nivel mundial, señores. Yo no voy a decir nada, todo tuyo. Este es tu canal, Juan. Gracias, gracias, Ricardo. Miren, el día de hoy tenemos en exclusiva, para todos ustedes, algo nunca antes visto. Por fin, en México y para el mundo, tenemos la única y oficial herramienta unboxeadora, marca registrada, la cual, véanla con detalle. Y ahorita les vamos a dar las especificaciones de este hermoso producto. Efectivamente, esto está a la venta en el stand de juegos, juguetes y coleccionables, en la parte de Vendimia, que está allá atrás. Este, ahí están nuestras lindas sedicanes, ayudándonos con la venta de los productos para que podamos pagar el stand. Claro, y algo muy importante, no acepten imitaciones, ya allá afuera hay muchas piratas. No, compren la original, la que dice juegos, juguetes y coleccionables, por favor. Además, tiene un estilo retro, ¿no? Parece esta como de resistol. Sí, parece pretty, etcétera, del de hace... Y está muy bonito. Y vamos a proceder al unboxing. Es un coleccionable. No, yo sí lo voy a usar. Y para eso estamos. Después lo podemos reempacar, amigos. Por eso estamos haciendo lo que sabemos hacer. Abrir empaques. Quiero que vean la calidad con la que está hecha. Es sorprendente. Y aparte tiene una gran cualidad que a la hora de abrirlo, normalmente lo dejamos, somos descuidados. Lo voy a dejar nada más caer y van a ver lo que pasa. Se guarda automáticamente la cuchilla. Ya no hay nada de que, ay, me corté por accidente. No, no, no. ¡Puedo creerlo! Es increíble. Y es la misma que usan los conductores de juegos, juguetes y coleccionables. Solo que esta sí está marcada. Exactamente. Es la que usan para los unboxings. Y no solo eso. Además, la vamos a probar. No, no, no. Tenemos... Vamos a probar haciendo un unboxing. No. Y no es cualquier unboxing, Ricardo, por favor. No, no. Es que también en nuestra zona de venta tenemos el pin. El pin exclusivo de juegos, juguetes y coleccionables que está aquí. Está disponible para que ustedes puedan llevarse el suyo. Vean qué bonito está. Así es. Ya se hicieron 40, ya hay menos. Se están agotando rápidamente. Vean la presentación, por favor. Y para esto se puede usar la herramienta unboxeadora. Vamos a aplicarla. Vean qué fácil es usarla. Vamos a cortar el protector. Para que vean que es original nuestro pin. Y vamos a proceder a abrir. Como vieron, no tuve que regresar solito automático. Es a prueba de accidentes. No, no, no. Está increíble. No, no, no. Tú ya lo tienes. Yo apenas me lo voy a poner. Por favor, vean el lujo de detalle que tiene. Es de metal, ¿eh? Y el empaque, por favor. Y aparte trae de los chicles estos de muela. Ya, ¿no, verdad? No, no. Es para cuando llegues le pongas a tu pecera. Ah, ok. Son piedritas para la pecera, acaba de decir Ricardo. Pero vean el detalle, por favor. ¿Qué nos puedes decir del pin oficial? Bueno, la verdad es que así como ustedes, cuando lo vimos dijimos, ¡Órale, qué bonito! ¿Es nuestro, en serio? Pero no solo eso. Tenemos una sorpresa también. Aquí exclusivamente. O sea, un Boxing Toy Convention nos ha permitido dar muchas exclusivas. Y esta es la exclusiva. Figuras únicas. Aquí es una de uno. O sea, no hay como mil ni tanto. Vamos a dejar que la joven pase y presume y modele. A ver. Hagámonos a un lado. Sí, sí, sí. A ver. Es más, hasta la mesa vamos a quitar. Para que entre y modele. Adelante, adelante. ¿Qué nos traes, Marisol? Pues, ¡ay! Déjenme, me paso para acá, atracito con ustedes. Pues resulta ser que se nos ocurrió la brillante idea de hacer muñecas de las conductoras de juegos, juguetes y coleccionables. ¡No puedo creerlo! Es correcto. Es correcto. Y pueden encontrarlas en nuestro stand en la vendimia, pero se la pueden llevar solo con subasta. Exactamente. Estamos subastando a nuestras conductoras. Como no, como había un problema de trata si las subastábamos a ellas, pues las decidimos hacer las muñecas. Claro, Marisol está muy bien, digamos, customizada. Solo nos faltó ponerle el chicle. Y los lentes. No, 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 no. Porque esta no es la del notijuegos. Porque hay una versión chaser del notijuego. Exacto. Y brilla en la oscuridad. Los lentes brillan en la oscuridad. ¡Ay, ajá! Y cuando despertaste. Pero déjame leer la leyenda que tienen aquí atrás la caja para que sepan de qué se trata. O sea, no nada más es una pieza exclusiva de juegos, juguetes y coleccionables. Aquí atrás dice claramente la historia de Marisol. ¿Qué dice? Más bien la historia de juegos, juguetes y coleccionables. No, no, Marisol. No pusimos... La tuya. No pusimos lo del albergue y que vivías en la casita de poni y todo eso. No, que me recogieron de la calle. Y tu amiga Ani. Sí, no, no, no. Bueno, pues vamos a leerle lo que dice aquí. Dice, hace seis años surge juegos, juguetes y coleccionables. Como el primer programa 100% especializado en estos rubros. Ya que pensamos que el coleccionismo, más que un hobby, es un legado cultural. ¡Tururú, eh! Por lo cual desarrollamos más de 30 programas a la semana enfocados a coleccionistas, reseñas, tips, unboxing, eventos nacionales e internacionales, así como noticias de juguetes, cómics, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Por los siglos de los siglos, amén. Y pues aquí está. ¡Wow! Y aparte trae un póster de Marisol. Versión Funko. Pop. Está increíble. Y vamos a hacer el unboxing. No, no, pero fíjense nada más para que no sea como muchas veces pasa con los juguetes. O sea, ves la figura, ves la foto de atrás, ves a la persona, ves que hay diferencia porque el pelo no es igual, cuestión de mujeres. Y luego ves a la muñeca y dices, un momento, se parece a la Marisol de hace dos meses cuando era rubia. Y cuando estaba más gordita. Cuestión de mujeres, repito. Pero tenemos a las conductoras en subasta. Eso es, y esa es la única cosa. Son subastas silenciosas. Pueden votar, subastar por cada una o por todas, según como quieran. Y pues son ediciones únicas y exclusivas de Unboxing Toy Convention. Y además, la subasta se va a llevar a cabo ya sea aquí en el Unboxing o pueden subastar a través de Inbox. Ah, Inbox de Facebook. Exactamente, de Facebook. Y la única condición en tal caso es que al ser, si son notificados ganadores, tienen que depositar la mitad de lo que pujaron para el siguiente día. Si no, se pierde y se hace la subasta aquí mismo el día de mañana. Y efectivamente, sí. Muy bien. Qué bonito. Estaba haciendo el... Monitoreo. Mi monitorio para... Hay que hacer el beat para todo eso. Bueno, pues, muchas exclusivas, muchas, muchas, muchas exclusivas aquí en Juegos Juegos y Coleccionables. Como siempre, Hugo, un placer. ¡Un placer! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias, Hugo, Ginkanayín! Y entonces, bueno, pues, seguimos aquí en el Unboxing Toy Convention. Muchas gracias a todos. Y no se despeguen estos Juegos Juetes y Coleccionables.